que ha llegado... bueno, realmente no, no está nada mal, ¿vale? sea hechizos, yo también tengo hechizos atentos a esto ¿estos son bebé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo soy Malcaide y por fin estamos aquí en la nueva temporada, tenemos un nuevo pase de batalla y sobre todo en este vídeo vamos a jugar el desafío de la furia del décimo aniversario el Supercell, donde nos regalan 50.000 de oro y 50 gemas, así que está bastante, bastante guay y se juega pues con furia, ¿no? la arena está llena de furia habéis jugado ya desafíos de estos y si no, pues están bastante bien, ya vamos a ver el mazo que sacamos en un segundito antes de eso ya tenemos el pase de batalla con un emote gratis totalmente en el paso 2 así que si lleváis un tiempo sin jugar es el momento de testearlo y al menos de sacar un emote gratis, porque sobre todo mañana vienen los balances, hoy aún no están, eso es importante hoy los balances aún no están, están mañana con lo cual podemos aprovecharlo, entre comillas para jugar este desafío con algunos de los mazos que están aún ya fuertes en el meta anterior aparte de eso, pues como siempre chicos aspecto de torre, emotes y todo eso en el pase de batalla es la mejor forma de gastar si tenéis ganas de gastar en el juego y si lo vais a hacer chicos, siempre con el código malcaide, lo comentó Wizzac chicos y me apetece a mí también comentarlo de que realmente en este momento YouTube no funciona para nada bien así que os recomiendo os recomiendo que si vais a hacer la compra que sea con un código de creador, ya sea el mío que es malcaide chicos, ya sea el otro creador que os gusta más pero hacerlo sin duda no compréis el pase sin ningún código eso es muy muy importante y el mazo que vamos a jugar es este de aquí chicos que es de BridgePound, lo vimos el día de ayer o antes de ayer yo creo en mazos para esto el caso es que he puesto aquí un Tornado porque al final, pues aquí podemos juntar bastantes cositas el Beberragón puede funcionar bien y en general me encanta la carnega con furia se vuelve loca se vuelve total y absolutamente loca probé jugar con el mazo de Golem de Lexie no sé si lo tengo por aquí el típico porque pensaba que iba a funcionar mejor pero hay mucha gente con chispitas hay mucha gente con magos con Tornado y que hacen que ese mazo sea total y absolutamente destrozado así que vamos a jugarlo aquí en este desafío que nos quedan 4 partidas quedan 6 para ganarlo completo y ya veremos que tal así que pues no me gustó, no me gustó con el Golem de Lexie yo creo que esto va a ser mucho mejor puedes sacar algún que otro mazo pero creo que lo mejor para hacer en este momento es sin duda aprovechar el bug ¿no? como se dice de... con la furia yo creo que se me se va a escapar no, no se me escapó por muy poco ahí está el chispitas lo que decía hay mucha gente que está jugándose con chispitas podéis jugar con algún chispitas lo que pasa es que yo creo que pues va a haber la situación contraria ¿no? pues que mucha gente va a llevar mazos que van bien contra chispitas vale esto por aquí aunque yo creo que demasiado temprano lo solté vamos cañón ¡uh! lo mataron ahí justo bueno obviamente no lo iban a matar en otro sitio ¿no? pero hmmm podría haber hecho bastante peligro y atentos aquí atentos a la carnega lo que hace chicos el tornado le da absolutamente igual y acaba haciendo bastante bastante daño tiene un mazo interesante rival entre chispitas el gigante esqueleto y tal menos mal que no llevo el mazo de de... del... del Patricio porque es que te destroza te destroza tal absolutamente yo no sé si habéis visto chispitas con furia chicos pero no... no es bonito no es bonito para nada seguimos teniendo la curandega así que seguimos teniendo esa parte de... del... no tío qué has comido bueno qué has comido yo también la verdad no voy a mentir salta amiga ahí está eso es todo lo que buscábamos eso es todo lo que buscábamos ahí está es que el mago eléctrico también tenéis que pensar un poquito chicos en cartas que realmente se vuelven locas en esto de... de la furia obviamente podéis usar un globo por ejemplo podéis usar chispitas podéis usar eh... carnega montapuerco también pero la carnega pues tiene ese plus ¿no? de que... de que destroza muy bien las unidades pequeñas sobre todo cuando va con furia algo que no tiene en este momento bueno el montapuerco no creo que lo tenga nunca no sé por qué decidí decir en este momento cuando es algo que no va a cambiar y esto es lo que decía ojo yo creo que aquí ya pega a la torre buen tornado buen tornado buen tornado esto por aquí esto de aquí el cañón es que el cañón también llega con las ganas buen tornado de nuevo muy buenos tornados está haciendo mi mi compañero aquí chino muy muy buenos tornados la bola de fuego sobraba por todos lados pero pensé que iba a defenderlo la verdad me sorprendió mucho que no lo hiciese me sorprendió mucho que no lo hiciese el chispitas en el puente obviamente teniendo en cuenta que tenemos mago eléctrico pues no va a llegar igual el mago eléctrico y el dragón eléctrico son cartas que reinician obviamente lo sabéis eso ¿no? el tema es que cuando cuando hay furia pues hacen que que las unidades rivales muchas veces no puedan pegar un lanzarrocas no va a pegar a diferencia de de la integración normal entonces eso es lo que tenéis que pensar cuando hacéis un mazo no tenéis por qué jugar con este mazo podéis jugar con el mazo que os guste ¿vale? a partir de aquí podemos perder todas las partidas y los puntos que estoy comentando van a ser exactamente igual de correctos cartas que la furia les potencia aparte del daño aparte de tal que el movimiento sea importante que que lo que hagan realmente las potencie mucho ¿no? al final como como pasa con el cañón que llega súper rápido esto llega súper rápido la carnega que no puedes defenderla con pandilla directamente es casi casi imposible así que pues ese tipo de cosas son los que me parecen importantes para este para este desafío y a ver si os va bien chicos este mote no olvidéis si lleváis un tiempo sin jugar que siempre me decís que sois unos cuantos ¿no? un 20% fácil de la gente de los comentarios que leo son de gente que dice que lleva tiempo sin echar unas partidas y yo lo entiendo ¿no? al final espérate que aquí viene el Patricio aquí viene el Patricio y hay que limpiarlo hay que limpiarlo pero no lo hemos limpiado el todo no lo hemos limpiado del todo necesito matar esta carta por favor ¿qué dices? ¿qué dices? ¡qué locura! ¡qué locura me acaban de hacer chicos! ¡qué locura me acaban de hacer! ¡guau! pues normal que la gente ponga chispitas escúchame muy normal muy normal vaya tela no, no esta partida se perdió antes ¡vaya tela! vale pues normal normal que la gente ponga chispitas pues habrá que poner chispitas chicos o sea no en este mazo lo voy a mantener pero yo creo que voy a mantener chispitas voy a hacer una versión un poco rara de todo esto y voy a quitar la curandega porque no la estoy sacando tampoco valor excesivo y me gustaría tener una respuesta así de bonita a todo este asunto que puede ser con esto y yo creo que directamente las demás cartas están bien esto puedo cambiar la bandida por algo más barato para extraer o lo que sea algo como el paquete real pero eso sigue más bien en el nuevo balance así que voy a jugarlo así y yo creo que obviamente es una carta que no es la misma que la curandega pero la curandega no le estamos sacando tanto valor a este mazo no le estamos sacando tanto valor y aquí va aquí va aquí va así que sí el mazo de rival está muy bien no lo juegues me cambia de mazo me cambia de línea tiene sentido en verdad he llegado a esto sin curandega ostia tío wow 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 el cementerio obviamente no me lo esperaba no sé chispitas me ha hecho bastante ahí esto por aquí a menos que lance un poquito no es un desafío para no recibir daño siempre lo digo o sea hay desafíos en los que bueno en general la partida de Clash Royale muchas veces son como para no llevarse ningún tipo de golpes y otras partidas en las que pues en lo que hay o sea no puedes cambiarlo rompelo gracias esto puede ser muy peligroso buena bolita de fuego ya veremos si acaba siendo lo que necesita y este push este push con furia es salvaje eso sí tiene una carta muy buena para defenderlo se ha gastado bastante el exil y la hemos medio tirado mientras la otra que tiene que hacer el gol de el exil defensivo de verdad os digo chicos por mucho que nos vacunasen de esa forma bestial la partida de antes no recomiendo para nada jugar con Patricio y eso iba a ser el vídeo de hecho tengo una parte del vídeo donde empiezo diciendo vamos a jugar con ese mazo y cambié de opinión bastante rápido cambié de opinión bastante rápido yo creo que eso es importante y aquí en esta partida si no hubiésemos puesto el chispitas creo que hubiésemos pasado también igual de mal así que ved estos vídeos de desafíos hasta el final muchas veces ajusto a veces son cartas pequeñas a veces por ejemplo aquí muchos van a decir bueno Malcay ya sé suficiente voy a jugar no lo recomiendo muchas veces son cosas pequeñas como por ejemplo meter aquí yo que sé caballero o poner aquí descarga por tornado puede ser pero al final estos ajustes cuanto más juego yo un desafío como cualquier persona que analiza el juego cuanto más partidas juegas con un mazo más problemas le puedes ver de hecho los mazos establecidos por eso se juegan tanto porque ya están total y absolutamente probados mientras que en situaciones normales te hacen falta fácilmente 100 partidas para sentirte cómodo con un mazo en un meta ¿no? vale voy a reactivar la torre ¿por qué no activo la torre? es que con la furia me pongo nervioso chicos me pongo nervioso y no es broma es como no sé si puedo hacer la bola de fuego no sé si hacer esto son trechosas ya este tipo no tiene claro no tiene bastante claro no no lo mata ¿qué dices? el mago el tricón lo ha sufrido no lo atualiza yo no sé qué pasa aquí yo no sé qué está haciendo aquí saña no lo sé no sé qué más tiene aparte de 20 millones de chozas pero algún plan tiene que tener no quiero saberlo si eso sí tenemos un mazo decente para defender esto vale el cañón es que el cañón se vuelve loco el cañón se vuelve loco vale el cañón se vuelve loco pero no sé yo si va a ser suficiente tengo que hacer la bola a los recolectores porque si no te alita vale a ver qué puede poner ahí son solo chozas perfecto para mí son solo chozas perfecto para mí en algún momento tiene que jugar algo más digo yo ¿no? porque si no lo va a pasar muy mal directamente la bola sobraba pero bueno mientras le dé a la choza estamos bien yo es que no entiendo o sea la idea es ganar a la choza así está no lo critico me parece estupendo me parece estupendo pues no es tan fácil le percibe el cañón que le puedo dar a esto también sobre todo al recolector también me encanta hacer la máquina cuando ve la bola de fuego no es mal plan pero no tiene tiempo ya no es mal plan a ver es que podéis ver que en estos desafíos no hay nada escrito ¿vale? contra algún otro mazo puede que que las chozas acabasen destrozándote pero en este en este caso en particular nosotros vamos bien con nuestro precioso chispitas carnega que parece un ajusto raro que en una parte en un mazo normal para subir copas pues no tendría sentido pero a nosotros no funciona aquí no funciona porque al final sustituimos bastante bien a esa curandega que no estamos aprovechando con un mazo tan rápido el chispitas si ahora mismo el hecho de que no tenga chispitas en ciclo me puede perder la partida y eso es lo que me no solo en ciclo sino no está ni en mi siguiente carta y ahora mismo ya directamente no tengo chispitas en esta defensa es que es que tengo palabras para describir este asco puede que pierda la partida directamente puede que pierda la partida bueno no la partida no llegamos a perderla con esto pero pero vale no tiene mucho el exil hacemos bastante daño ahí y esta torre aquí va a caer seguro eso simplemente gasto puede que nos haga ahí está el golem del exil eso es lo que buscamos desde ahí a ver o sea descarga casi que no no nos importa porque al final rompemos todo lo demás esto desde aquí con esto por aquí uy se va por otro lado no lo sabía no lo sabía eso vamos a ver que más puede poner aquí en un principio podemos defenderlo con el mago no le viene nada bien y ya veis cuando tengo el chispitas en ciclo directamente directamente no puedo hacer nada en ataque puedo intentarlo y este este infernal vale descarga eso sí eso es interesante en un mazo de ese estilo vale la bandida que al final se acaba yendo obviamente seguimos apretando no tenemos que defender solo vale y ahora es por 2,7 puedo hacer una bola de fuego quitar esto de de la arena podría haber quitado algo más pero bueno esto sí esto sí chispitas desde aquí vamos a meter la bola de fuego que no está nada mal para estas cositas y ese chispitas no va a llegar a pegar no hace falta que pegue siempre tiene aquí un problema bastante grave al contraataque y además un chispita yendo por la otra línea con los 10 segundos que quedan le va a ser difícil no perder incluso al torre de rey así que os digo de nuevo igual que yo visteis que este mazo me vacunó me reventó la única partida que hemos perdido en este vídeo ha sido ese contra un mazo de ese tipo y fue fácil y jajaja es el mejor mazo no lo es en el momento que hay un chispitas tiene que poner cohete y cohete es un gasto muy grande el exir ¿por qué os lo digo? porque los hechizos aquí no te apetece gastarlos porque no se potencian todas las unidades teniendo en cuenta que hay furia constante son mejores eso es lógico cualquier unidad por ejemplo que pega una vez ahora pega que pega 5 veces por cada 2 segundos ahora pega 8 veces cada 2 segundos entonces el hechizo hace el mismo daño el hechizo no cambia así que cuanto menos hechizos usemos mejor obviamente la bola de fuego yo creo que es importante aquí tenerla por eso la tenemos pero más allá de eso no apetece no le está dando bueno si tiene una carta como cohete como rayo es un gasto muy grande para el rival y para nosotros también si decidimos intentar hacer un mazo de ese estilo vale no conseguimos defender esto del todo pero es una carnega de nuevo atentos a la carnega la cantidad de veces que lanza el lazo chicos es que es una bestialidad es una bestialidad también es una bestialidad es como este príncipe me va a reventar la boca pero bueno no pasa nada vamos bien tenemos el chispitas vivo y es todo lo que necesitamos en este bonito lunes tiene mago eléctrico hemos visto descarga no me acuerdo no me acuerdo de verdad esto por aquí esto hacia aquí al final se calienta rápido la infernal y todo lo demás pero aparte de eso a todas las demás cartas les pasa lo mismo así que la torre es igual aquí un príncipe no defiende muy bien esto los esqueletos sí pero al final impacta así que esto es lo que necesitamos vamos a ver de momento eso sí el príncipe si no tengo la bandida tengo que guardarme la bandida tengo que guardarme la bandida si no si no pues es un gasto muy grande este este cañón con ruedas metelo a una bola de fuego ya que estamos es que no veía la forma de no gastarme la bandida aquí además de que son a ver tienes que defender a mí o no él sabe mejor la verdad eso sí el mago ahí es el centro es suficiente este chispita si le ayudamos un poquitín puede hacer bastante y ahora pues se acaba de gastar mucho el exil en nada y ahora mismo sigue atacando no, no amigo tienes que defender tienes que defender no puedes atacar con 11 del exil cuando te están destrozando la torre pero bueno estaba desesperado no tenía mucho más que hacer en cuanto a ganar la partida la tenía ya medio perdida y por cierto ya arreglado lo de lo de lo de que cuando a veces hablaba y no estaba sincronizado el audio con lo que con lo que veis en pantalla pero bueno eso llega pues tiene que hacer la resolución de la cámara un poquito peor un poco peor pero bueno realmente con el tamaño a no ser que me veáis en la tele no se va a notar el exceso es lo que hay chicos no hay potencia en mi ordenador no hay potencia hay que cambiarlo no, no, no es bueno es bueno pojo el rayito pojo el rayito no tienes el exil amigo no tienes nada el exil bastante que me ha matado el cañón con reas la verdad ¿vas a hechizos? hostia es la última partida ¿no? para ganar el desafío justo lo que no hay que hacer ¿cómo? ¿cómo ha llegado? bueno si tienes pase de batalla maverick pero aparte de eso no me explico que ha llegado bueno realmente no, no está nada mal ¿vale? si hay hechizos yo también tengo hechizos intentos a esto ¿estos son bebés? jajajaja 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 la carnega le mandó un lazo a cada uno y ni siquiera tuvo que la torre hacer nada vale vale esto esto va bien ahí mientras que esto va bien ahí vale 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 defendió defendió el cañón o sea el cañón el recolector ese cañón sigue vivo con lo cual tampoco puede soltar lo que sea y de hecho atentos a la choza le hemos matado a la choza completa jajajaja un cañón desapareciendo le ha matado a la choza completa este es un meme este es un meme de las que ya no quedan la verdad vale chozas y mosqueteras pues puede que no sea mala idea contra el mazo de de patricio pero hemos encontrado una solución mejor la verdad vamos a encontrar una solución mejor tiene veneno así que esto no debería llegar en mucho sobre todo el cañón va a morir ahí de forma bastante incómoda vale pero os recuerdo que hemos tirado ya una torre así que no estamos aquí necesitados de hacer un push fuerte ni nada del estilo podemos seguir comiendo rayos aquí eso es un hecho no nos saltes ahí hombre vaya bandida acabo de hacer vaya bandida acabo de hacer voy a juntar todas las amigas una amiga se escapó no sé si tiene radio ahora no va a tener algún momento obviamente de momento hace veneno y podría haber intentado llegar mejor pero no sé no no hacía falta teníamos una torre tirada 440 me ha dejado tampoco está tan cerca después de gastarse los hechizos y nada chicos ganamos la partida y yo creo que es el desafío a ver si estoy a senil no no 10 10-1 en este caso que bueno chicos un montón 50.000 de oro 50 gemas en esta cuenta no me importa en exceso pero en la pequeña sí que me va a venir de lujo y nada este es el mazo al final un matiz muy muy pequeño una carta hemos gastado solo pero obviamente no es tan pequeño cuando estamos hablando del chispito es la carta que más daño hace por segundo en este juego y sin duda sin duda súper 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 recomendable este mazo final ha sido pues un cruz o sea digamos un paso súper sencillo así que dejad un buen like decirme en los comentarios que tal os ha ido con este mazo suscribiros al canal y activad la campanita chicos porque mañana mañana yo creo que incluso esta tarde os voy a avisar por comunidad voy a empezar también un sorteo de pases de batalla vale voy a avisaros por comunidad mañana en el mañana también en en twitter y también en el vídeo en instagram en todos los lados si me seguís en algún sitio os vais a dar cuenta cuántos pases exactamente cómo voy a hacer bueno voy a hacerlo de esta tarde pero no quería hacerlo antes del vídeo y quería publicar el vídeo antes que nada porque veis que lo estoy publicando realmente bastante temprano así que ojalá os haya gustado chicos suscribiros para no perderos absolutamente nada de lo que acabo de decir y nos vemos mañana con más cositas hasta luego chicos chao 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 Gracias por ver el video.